Coincidiendo con la celebración este 20 de noviembre del Día Internacional de la Infancia, en torno a medio centenar de alumnos y alumnas de sexto de primaria del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Cádiz han participado en un acto institucional que se ha celebrado en diputación. El responsable del Área de Desarrollo de la Ciudadanía, Jaime Armario, ha sido el encargado de presidir el acto en el que también han participado el gerente de la Fundación Cádiz Club de Fútbol, José Mata, y el responsable regional de la ONG, Educo, Fernando Rodríguez. Ambas entidades han sido un año más las organizadoras del evento que se viene celebrando en el Palacio Provincial desde hace un lustro gracias a la colaboración de la Diputación. Durante el acto, Armario, Mata y Rodríguez han coincidido al señalar la importancia de la efeméride mundial que se conmemora cada año por estas fechas, la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1959 y la aprobación en 1989 de la Convención de los Derechos del Niño, el tratado internacional más ampliamente secundado que promueve y protege los derechos de la infancia. Para nosotros, bueno, agradecer tanto a Educa por su labor, a la ONG Educa por su labor con los derechos de la infancia y también a la Fundación del Cádiz. No solo es una cuestión de trabajar con el primer equipo, que quizás es lo que sale siempre en las noticias, los telediarios, lo que veis, sino el trabajar codo con codo con diferentes iniciativas sociales en toda la provincia y ese compromiso siempre, sobre todo con la infancia, y es digno de reconocer el trabajo y el esfuerzo que hace el Cádiz a través de su fundación. Y ya solo para terminar, hay uno de los artículos que decía que hay uno de los derechos de que seáis felices, que es lo más importante cuando estáis en la infancia, que seáis felices y que tengáis que disfrutar. Algún deber que otro tenemos también. No vayamos a ir a casa a todos los derechos, algún deber que otro tenemos, en casa, estar bien atentos en clase, tener el respeto, pero sobre todo a que seáis felices. Y estos derechos tratan de eso, de que todos al final podáis ser felices, disfrutar con vuestras amistades, jugar al deporte que queráis y poder salir y poder entrar. Y que no nada más que os tengáis que preocupar de eso, de estudiar bien, de ser un buen compañero y una buena compañera y que podamos soñar todo lo que queráis soñar de cara al futuro. Y esos derechos van de esto y tenemos que tratarlos y conseguirlo entre todos. Salud, educación y juego son algunos de los principios que se reconocen en estos documentos, entre los que el representante de EDUCO ha destacado el de expresar la opinión libremente. Muchas gracias a la Diputación de Cádiz por acogernos por quinto año. Hemos estado en otras salas y aquí creo que es la segunda vez en la que estamos. Creo que es un sitio que está a la altura del día tan importante que celebramos hoy. Bueno, muchas gracias también a la Fundación del Cádiz Club de Fútbol por la grandísima labor que realiza a nivel social, no solamente en Cádiz, también en la provincia. Nosotros somos testigos desde la ONG EDUCO, que llevamos trabajando con ellos 15 años y son un aliado fundamental para nosotros aquí en Andalucía. Y sobre todo, muchas gracias a todos vosotros y vosotras, a los alumnos, alumnas de sexto, de las Carmelitas, que habéis venido aquí y hoy sois los verdaderos protagonistas de este día. Celebramos este día desde 1954, así como el aniversario de la Declaración Universal de Derechos del Niño, que se aprobó en 1959, y de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, el más universal de los tratados internacionales con un solo país que no se adhirió a él. En este año 2022, la conmemoración de este evento está teniendo lugar bajo el lema de un futuro mejor para todos los niños y niñas. Y consiste en que los niños y jóvenes alcen la voz y hablen sobre los desafíos de su generación, pidiendo a los adultos que hagan lo necesario para construir un futuro mejor. Este lema tiene un significado muy importante, ya que desde la Fundación del Cádiz Club de Fútbol queremos concienciar al mundo de que todas las generaciones se unen para reinventar el tipo de mundo que queremos crear, para mejorar y garantizar un futuro mejor y la protección de la vida de los niños a nivel mundial. A continuación, el alumnado se ha alternado en la lectura colectiva del preámbulo y el articulado de la Declaración de los Derechos del Niño.